Quería que me quisieras y porque no quería que te crees y porque no quería que te crees Y ahora que no me quieres, suspiro, suspiro y sufro por verte, quería, quería que me quisieras Yo no quise y te quise sin querer pues no sabía que un día este cariño sin querer me mandaría Yo no quise y te quise sin querer pues no sabía que me mataría y si, sin querer, sin querer, sin querer, sin querer, sin querer